El amor El amor no se marchita, es un sentimiento eterno No son rosas con la tinta de tus venas No es fogata, cuatro ojos, mil estrellas Una y rosa de ochenta mil toneladas Tus ojos lo marchitaron, pero nunca tu mirada Son los besos que se abren en calvario Son las espinas que hieren su cielo Es esa lanza que hirió su costado Sus bellos ojos manchados con piel Es un madero bañado con sangre Son esas chagas que adornan su piel Su bello rostro tan desfigurado Es el pintaje mezclado con amarga ayer El amor no conoce de fronteras Ni de razas, de culturas ni banderas No es tu cuerpo ofrendado sobre el fuego No es un acto ante los hombres Es una actitud ante el cielo No son rosas con la tinta de tus venas No es fogata, cuatro ojos, mil estrellas Una y rosa de ochenta mil toneladas Tus ojos lo marchitaron, pero nunca tu mirada Son los besos que se abren en calvario Son las espinas que hieren su cielo Es esa lanza que hirió su costado Sus bellos ojos manchados con piel Es un madero bañado con sangre Son esas chagas que adornan su piel Su bello rostro tan desfigurado Es el pintaje mezclado con amarga ayer Son los brazos que se abren en calvario Son las espinas que hieren su cielo Es esa lanza que hirió su costado Sus bellos ojos manchados con piel Es un madero bañado con sangre Son esas chagas que adornan su piel Oh, eso es amor, eso es amor, es el vinagre mezclado con amarga ayer.